Estamos aquí con Casper, segundo lugar del Continental de Guadalajara del 2006. ¿Qué nos puede decir Casper acerca de tu actuación de hoy? Bueno, pues fue un buen torneo, estuvo muy competido, muy buen nivel, por parte de los chavos de otros países también. Pero pues me sentía, no confiado, pero sí preparado y pues estuvo bueno. Muy bien, pues bueno, vamos a ver, ¿qué va? Yo jugué Cosmo, no jugué versión de isla completo, pero sí jugué una isla para, si me daba la oportunidad de salir, habría demasiada oferta, si no podía controlar igual. Jugué tres Destroyers, tres Slip Riders, Doble Bruja, Delta para el combo, 4Runner, Caminante y ya, se fueron todos los grandes. En los pequeños jugué doble Stormtrooper, doble Tinkado, doble Hombre de Caja y una gran copa. El Poyito, solo uno, no necesitas más. Triple Maxi, por el formato como estaba. Antes no era tan bueno porque jugabas mucho Monarca sin extra, pero ahora también no se te queda muerta contra ese de... El Poyito, de Cosmotown, doble Alur, doble Telefo, doble Terraforming, un Darkheart, un de esas. El Poyito, de Trampas, en el Moyo, estas y estas, son las mejores trampas de todo mi juego. Estas siempre son buenas. Estos son buenos, te ayudan a salir de ciertas situaciones, pero sin duda, esta es la mejor trampa de todo el mundo. El Poyito, de Zayde, Krueger, como mi peor match es Monarca, les iba más enfocado a ellos. Tenía para todos, pero solo más enfocado a ellos. Tenía tres cerezas. W Twin Prister. Un triple Máscara. Esto es lo que les ha dedicado a dar un poco de hecho. Un top de Fragancia. Un top de Deflector. Aterrizar Cosmojo. Para los BK y para otros Dex. Para salir del F-Zero rápido. Un Cyber Dragon para el Mirror. Realmente no sé, se dejé muchas cosas. Y una Full House por si me tocaba Antimeta. Si todo esto era para todo eso. Estaba muy versátil mi Zayde. Podía jugar todo. De hecho, jugué todas las cartas. Los dos días jugué. Metí todo el Zayde, lo metí. Todo lo usé. Pues nada más. Ah, no. Miento el Extra Deck. Jugué un Gaia. Jugué un Casaurus. Una Espada. Un Nightmare Shark. Un Efe Cero. Una Quimera. Gachi Gachi. Un Caballo. Un pinche Power Ranger. Debe ahí. Nueva Infinity. Y metí más para la Cherry. Para que la Cherry fuera más abusiva. Tendré muchos Tudlets para quitar. Con ella. Entonces, sí, jugué a las tres. Todo esto. Esa es la única salida contra mi Deco Rayeki. Si no me lo hace el péndulo, no me gana. Piquei. Ya. A todos. A todos en los Zaydekeban. A Cherry se había que van. A todos. Bien. Vamos a ver. ¿Y algo que le crees que hacía a tu team? ¿Qué le crees que hacía a mi team? Pues nada. Que felicidades también. Varios entramos al top. Es constancia. Le echan ganas. Yo creo que todos son muy buenos jugadores. Pues nada. Solo eso. Que sigan igual. ¿No? Venga, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.